¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo andan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal. Y sí, porque ustedes lo pidieron, vamos a tener a la selección de qué país. Ahora lo vamos a revisar, pero sí, ustedes pidieron esta serie en específico. Y si va bien, y si me gusta cómo se ven los números, la gente de apoyo, si dejan su like, tal vez podamos hacer inclusive otra selección. Pero bueno, para empezar con esta, primero, lo primero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar a la selección de Argentina. Vamos a intentar cambiar la historia con Argentina. Vamos a ver, nosotros, elige a la plantilla los 23. Vamos a ver, nosotros queremos cambiar a los 23 finalistas. Vamos a ver quiénes son los que no han llegado a la fase final. Ahí está en las reservas la Mela. Tal vez la Mela sí. Vanega, Eber Vanega también es bastante bueno. Está por ahí también Oscar Ustari. Mauro Icardi, eh. Mauro Icardi me gustaría llevarlo nada más porque sí, ¿no? Digo, para romper un poco este tema de Mauro Icardi. Yo creo que vamos a llevar a Mauro Icardi primero. Vamos a sentar a... ¿A quién vamos a sentar? Primero vamos a sentar a Ricardo Álvarez posición por posición. Y vamos a meter a Mauro Icardi de 75, ¿no? No sé en qué momento fue todo el tema que tenía con el otro jugador. Y Maxi Rodríguez, la verdad, no sé qué haya pasado. Si aquí ya estaba todo ese problema. No sé si aquí está Maxi. Se me hace... Ah, no, Matías. Yo decía Maxi Rodríguez está por ahí. Pero no, no. Justamente nosotros llevamos a lo que es por ahí Mauro Icardi. Vamos a ver. Y también vamos a sentar a Augusto Fernández. Y vamos a meter a Eric Lamela. Quiero utilizar a Eric Lamela en este... En esta... Bueno, en esta Copa del Mundo. Así que me parece que ya escogimos a los 23 finales. Vamos a darle listo y vamos a ver los grupos. El nuestro es Bosnia, Irán y Nigeria. Un grupo, entre comillas, facilito me parece. Así que vamos a darle empezar. No quería hacer. Si ustedes quieren que hagamos una donde cambiemos completamente los grupos. Como les digo, dejen su like aquí abajo y vamos a meterle candela a esta serie. Aquí está. Ya casi termina la espera. Alejandro Sabela está muy emocionado. Así que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a seleccionar este. Vamos a cambiarlo. Vamos a sobrescribir. No sé ni siquiera qué había ahí. Vamos a ver. Primer partido contra Bosnia en esta Copa del Mundo. Vamos a ver cómo es que fueron los primeros. Sufre lesión Lucho Suárez. México le ganó. Me parece que empezaba contra Camerún. Brasil, la Croacia. Por ahí España y Chile también sumaron de a tres. Casi todos sumaron de a tres. Los Uruguay e Italia. Digo, ahí no se está dando lo mismo. Donde Costa Rica lograba pasar en ese grupo de la muerte. Así que, bueno. Vamos a empezar este juego. Vamos a cambiar primero. Quiero hacer una modificación en este 4-4-1-1. Vamos a ver. Está Sergio Romero. Vamos primero. No quiero jugar con Higuaín. Quiero jugar con Sergio, el Kun Agüero. Y quiero meter a Di María. Y vamos a ver en qué posición. Me parece que por Enzo Pérez. Puede ser una muy buena opción. Sentar a Enzo Pérez. Poner a Ángel Di María con 84. Me parece que puede funcionar bastante bien en ese costado. Y la Betsy del otro lado. Pues parece que podríamos acomodarlo así. Justamente la Betsy del lado izquierdo. Di María del lado derecho. Y me parece que estamos cumpliendo con el objetivo de este video. Así que vamos a ver. Vamos a este primer partido contra Bosnia. Y a ver qué tal nos va. Y bueno amigos. Llegamos aquí a la arena. Donde vamos a debutar contra el equipo de Bosnia. En la Copa del Mundo de Brasil 2014. Ahí estamos todos y cada uno de nosotros viendo este partido. Queremos ganar en la etapa de grupos. Y qué mejor forma que empezar en el estadio de Maracaná. No me lo puedo creer. Vamos a ver qué tal nos va por ahí en los comentarios. Está Fernando Palomo y Mario Kempes. Tremendo lo que vamos a tener por acá frente a Bosnia. Me gusta el equipo. Me gusta lo que planeamos. Ahí está Sabela. No sé si es Sabella o Sabela. Ustedes díganmelo aquí abajo en los comentarios. Y como les digo. Toda esta serie. Si quieren que haga otra selección. Apoyen esta serie. Compártanla donde sea. Para que mucha gente vea. Y ojo eh. Que ahí está Messi. Messi. Vamos a cambiar la historia. Vamos a construir un nuevo momento. Me gusta. Me gusta lo que estamos viendo. Por ahí está el equipo de Bosnia. No sé. Por ahí alcanzo a ver a Pjanic. ¿Eh? Pjanic. No sé. No identifico a otro. Está Erin Seco por ahí. Vamos a ver si nos da la alineación de estos dos equipos. Si no. No sé cómo. Cuánto. La verdad es que la pantalla. La carga es un poco más tardada. Nosotros vamos aquí. Con el 4-4-1-1. Y vamos a ver qué nos presenta. Del otro lado el equipo de Bosnia. Herzegovina. Nosotros vamos con este 4-2-3-1. Pero lo toma como un 4-4-1-1. Por el tema de. Me parece Agüero y Messi atrás. Entonces de este lado Bosnia. Está Begovic. Buen jugador. Kolasinac. También buen jugador. Pjanic. También es un muy buen jugador. Y Edin Seco. También tiene jugador. En posiciones fundamentales. Que nos van a causar un poquito de problemas. Así que bueno. Que empiece este primer partido de la Copa del Mundo. Messi con Argentina. Vamos a intentar construir un nuevo camino. Vamos a intentar llevarnos. Llevarnos justamente. Ojo eh. Que por ahí viene la jugada. Viene la jugada. Pero bien. Bien. Ezequiel Garay. Acaba cortando bien el recorrido. Pero Bosnia está encima. Está encima. No nos está dejando ni salir. Está la presión. Tremenda. Alta. Y nosotros estamos en nuestra cancha. Así que. Vamos. Tenemos que jugar bien. Tenemos que tocar. Estoy un poco desacostumbrado. Puede ser que estos primeros juegos me cuesten algo de trabajo. Pero bueno. No pasa nada. Mientras nos acostumbremos y lleguemos a una fase final. En realidad no es un modo carrera muy largo. Pero ojo eh. Que aquí. Ezequiel Labessi. Vamos a ver. Llega a la línea. Mete el centro. Queda ahí el. Nadie. Nadie. remató. Pero bueno. Ocho minutos. Cero por cero. Argentina empieza esta Copa del Mundo. Contra el equipo de Bosnia. Herzegovina. No lo puedo creer. Pjanic mete el primer gol al minuto 15. El equipo de Bosnia está encima de nosotros. Acabó metiendo un golazo Pjanic. Y está preocupante. Está preocupante. No hemos tenido ninguna jugada de peligro. Y ya estamos perdiendo contra el equipo de Bosnia. Vean ahí cómo agarra el balón. Pum. Buen. Imposible para el chiquito Romero. Pero bueno. Gol de Pjanic al 15. Bosnia ya nos está ganando. Y ahora tendremos que ir contra corriente. Vamos a ver. No hemos aprovechado mucho nuestras oportunidades. Y Messi no ha tocado casi el balón. Entonces estoy preocupado. Porque no hemos tenido ninguna oportunidad clara. Y ojo. Qué buena jugada. Di María. Media vuelta. Pero Végovic ahí atrás. Muy bien. Gana el balón de vuelta. Pero no alcanza a meter. Muy buen mandotazo de Végovic. Que salva a su equipo del empate. Buena recuperación ahí en la salida. Pero Bosnia está jugando excelente en este partido. Nos está costando un trabajal romper su defensa. Amigos. Nos vamos al medio tiempo. Y estamos perdiendo 1 por 0. Seguimos intentando. Tenemos más posesión. Pero menos tiros a puerta. No hemos tenido una oportunidad clara. Y me empiezo a preocupar. Pero bueno. Vamos a empezar bien. Vamos a sentarnos. Viene Estevanovic. Sale Vizca. Así que vamos a ver si podemos hacer algo en este partido. Tenemos que ganarle. Tenemos que ganarle. O por lo menos sacar un puntito de este primer juego. Creo que los demás serán más sencillos. Irán debe ser un pan. Mientras que Nigeria debe ser otro partido complicado. Pero mientras aquí empatemos. Y saquemos algún resultado provechoso. Más adelante podremos pasar inclusive como primero. Así que vamos a seguir. Vamos a intentar buscar el primer gol de Argentina en este Mundial. Y a ver qué tal nos va. Y ojo que aquí va a venir Di María. Mete el disparo. Golazo al 65. Ángel Di María. Entra al área y manda un bombazo. Gol. Gol de la selección Argentina. Gol en el Mundial. Tenía que ser Ángel Di María. Vean ahí entra. Mete el disparo con toda potencia. Directo al ángulo. Imposible para el portero. Gol. Gol del equipo de Argentina. Gol. En este Mundial estaba ya nervioso. Pensé que no iba a sumar en este juego. Bosnia estaba jugando extremadamente bien. Tal vez tenga que hacer una modificación. Tal vez salga Biglia. Tal vez Messi cambie de posición un poquito. Pero es que Messi no está haciendo absolutamente nada en este primer juego. Y tal vez el Kun también salga. Porque no me está dando ningún resultado bueno. Vamos a ver. Messi por ahí. Qué buen balón. Qué buen balón para el Kun. Qué buen balón para el Kun. Viene. Mete el disparo. Pero Végovic atrás. 68 minutos. 1 a 1. Yo les pondré cuando hago el cambio. Y bueno amigos. Vamos a cambiar un poco la formación. Y vamos a poner un 4-2-3-1 más amplio. Y un poquito más atrás. Vamos a poner justamente a Lionel Messi como delantero. Y vamos a poner justamente a Gonzalo Higuaín. Para que él tenga un poquito más de movimiento. Vamos a meter a Fernando Gago. Y vamos a sentar a Biglia por acá. Y me parece que la Betsy. Y vamos a ver. No estoy seguro que convoqué a... Sí, aquí está. A la Mela. Quiero jugar con la Mela. Vamos a ver qué tal se mueve por este lado. Vamos a cambiar solamente a Di María. Di María está en una posición que no queremos. Di María. Más bien la Mela está... Tenemos que mover a... Ahí está. Ahí está la Mela del lado derecho. Di María del lado izquierdo. Vamos a este 4-2-3-1 y ver el cierre. Amigos, solamente sumamos de a uno Di María y Pianic. Ahí un problemilla, ¿no? La verdad es que no tuvimos otra oportunidad en la cual pudiéramos nosotros romper este marcador. Por más que intenté tocar con Messi, me está costando acostumbrarme a los controles. Así que bueno, vamos al siguiente juego. Un puntito dividimos. Pero bueno, todavía faltan algunos jugadores que... Bueno, algunos juegos más bien que van a estar un poco más sencillos. Y ahora amigos, vamos a enfrentar a Irán. Me voy a saltar toda esta pantalla de carga. Digo, ya la vimos. Ya la observamos. Y nos vamos a ver. Quiero ver qué trae su equipo. En realidad, no estoy seguro cómo es que estos jugadores puedan ser buenos. Pero bueno, tenemos a Karimi, a Nekuam. La verdad es que no ubico a ninguno. Así que debería ser, entre comillas, un partido de trámite, ¿no? Nosotros vamos con la misma alineación. Va la Betsy, va Di María, va Biglia, va... Y bueno, bien, bien Messi desde el principio. Pero pierde el balón. Le ha costado a Messi este inicio. Más bien, me ha costado a mí manejando a Messi. Pero bueno, como les dije, este primer episodio solamente va a contar con dos juegos. Quiero ver su retroalimentación. Que me digan, oye, ¿sabes qué? Esto lo estás haciendo extremadamente mal. Enseña esto, muéstrame esto. Y ustedes mandan en esta serie. Así que la verdad es que mucha gente me ha preguntado si lo tengo en un emulador. En un emulador no estoy seguro cómo se pueda tener. Porque yo lo tengo en físico para Xbox 360. Entonces, vamos a ver qué tal nos va en este juego. Quiero ver, quiero ver si podemos ganar. Si podemos hacer algo más. Y ojo, eh, que mascherano. Vean cómo se cierra esta defensa. Cómo se cierra y no podemos hacer absolutamente nada. Y seguimos 0x0. Y como les digo, ¿no? Si ustedes quieren, creo que lo pueden comprar a través de Mercado Libre. Y ojo, eh, que aquí Messi va a tener la primera jugada contra Irán. Se quita uno. Mete el disparo. Salva, salva. Muy bien, Irán 0x0. Si ustedes lo quieren, lo pueden comprar a través de alguna página. Creo que en el Marketplace de Xbox no está. Entonces, yo lo compré a través de Mercado Libre. Pero, pues, bueno, ustedes pueden comprarlo por algún método. Supongo que en su país habrá alguna forma. Y ojo, que Messi va a entrar al área. Mete el disparo. Penal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. ¿Va a ser penal? ¿Va a ser penal? ¿O no? Simplemente va a amonestar a alguien por otra jugada. No lo sé, eh. No lo sé. No, sí. Era otra jugada. Ya me estaba yo emocionando. Me parece que Di María se pierde. Un cabezazo ahí. Messi entró muy bien al área. Mete un disparo. Pero muy bien. Raghmati. No sé cuál fue la jugada que, al final, por la que acabaron amonestando a uno de los jugadores. Pero seguimos 0x0. 30 minutos. Nuestra Argentina está jugando un poco disfuncional en este juego. Y ojo, eh. Que viene el Sergio El Kun Agüero. Viene la jugada. Raghmati. No me lo puedo creer. ¿Quién es ese portero de Irán? ¿Por qué no lo ficharon después de la Copa del Mundo? Ojo, eh. Que aquí hay un problema. No, estaba fuera de lugar. El Kun estaba fuera de lugar. No me lo puedo creer. Otra jugada. Entraba solo. No sé. Los porteros. Yo creo que aquí tienen una habilidad tremenda. Tremenda. Y ojo, que ahora sí viene Messi. Viene Messi. En esta jugada. ¡Otra vez! Raghmati. No me lo puedo creer. 45 minutos. Van a agregar cuatro en el reloj. Dos jugadas. Donde Messi tuvo para definir. Ojo, eh. Que por aquí puede venir otra jugada. Ahora sí, Messi. Hazla. ¡No! La voló. No me lo puedo creer. Cinco atajadas de Raghmati. Gracias a él, el partido sigue cero por cero. No me lo puedo creer. El equipo de Irán es malísimo. No puedo en Belo Horizonte meter gol. Dos jugadas impresionantes que Raghmati está atajando. Viene por aquí Di María. Mete el disparo. Nadie. Nadie. La Betsy. La Betsy. Nadie la empujó. Nadie pasó. Oh, iba Messi. 65 minutos. Y estoy sudando frío. No le puedo ganar a Irán. No me lo puedo creer. Este juego está muy complicado, eh. Estoy jugando en una dificultad alta. Igual y tal vez lo reduzco un poco para la siguiente. Pero ustedes díganme. Porque estoy sudando frío. O sea, no me lo puedo creer. No puedo meter el gol que me dé de momento tranquilidad en este. No, qué mal pase. Qué mal pase por ahí. No, lo acabó regalando también. No me lo puedo creer. 70 minutos y no podemos meterle gol a Irán. Y ojo que ahora sí viene Messi. Vamos a ver. Va a entrar al área. Mete el disparo. La ataja. Pero ahora sí, Messi. Gol al 89. Me estoy, estoy. No me lo puedo creer. Acabó metiendo gol. Lionel Messi. Una jugada en contragolpe. Aprovechamos la jugada. Irán está perdiendo. Estoy sudando frío. Viene, recupera Excelso. Y acaba metiendo el gol que nos está dando la victoria. No, nada. Es que qué atajada de Rahmani. Y Messi viene y dice, pumba, pa' adentro. Gol de nuestro equipo. Estamos ganando 89 minutos. Señores, y ahora sí, el equipo de Irán está completamente fundido. Viene el pase. Biglia. Gol al 90. 2 a 1. 2, 2, 2. No me lo puedo creer. Qué partido tan más complicado. Tenía que llegar Biglia. Y al final, todo. El portero sufre. Sufre asistencia de Messi. Mete el pase. Veo que está ahí. Simplemente la acaba definiendo de buena manera Biglia. Piden fuera de lugar, pero no lo hay. Está completamente habilitado. Gol de nuestro equipo. Gol de Argentina. Ah, 2. 2 por 0. Se acabó el partido, amigos. Ganamos 2 por 0. Biglia y Messi al 89. Y al 90 nos levantamos. Recuperamos todo. Vean cuántos intentos tuvimos. Ragmati ahí fue el jugador del partido. Vamos a revisar antes cuántas atajadas tuvo Ragmani. Que debe de haber sido 6 atajadas en este partido. Y al final le acabamos metiendo 2 goles. Creo que el jugador del partido es para Messi. Y pues bueno, amigos. Vamos a la pantalla de despedida. 2 por 0. Vencimos y recuperamos un poquito de nuestro sabor. Y bueno, amigos. Hasta acá voy a dejar este episodio. Como les dije, si tiene muchos likes. Si tiene un apoyo desmesurado. Pues la verdad es que voy a hacer esta serie en 3 días. Si ustedes lo quieren. En mañana puede haber otro episodio. Y pasado mañana puede haber otro. Y así sucesivamente para tener un poquito de frescura. Y un poquito de más cosas en este canal. Vean cómo está el grupo A. 6, 4, 4, 3. Se juegan todo en esta última. En este último juego. En el grupo B. España, Holanda, Chile y Australia. También ahí se están jugando el todo por el todo. Colombia, Costa de Marfil. Japón y Grecia están por ahí. Colombia yo creo que va a pasar. Italia, Uruguay va a pasar. Costa Rica con 0. Ni hablar. Francia, Ecuador y Suiza. Honduras. Yo creo que si nosotros le pegamos a Argentina. Estaríamos ya en la siguiente fase. Entonces nosotros tenemos que ganarle al Nigeria. Que lleva 6 puntos. Va a ser más complicado que Bosnia. Pero creo que sí le podemos ganar. Porque ya me estoy acostumbrando a los controles. Entonces puede ser mejor en el grupo F. En el grupo G. Alemania, Estados Unidos, Ghana y Portugal. Y por el grupo H. Está Rusia, Bélgica, Argelia y Corea del Sur. Tremendo el grupo también en el que nosotros estamos. Se define si nosotros vamos contra el equipo de Francia. O contra Ecuador. Entonces o bueno Suiza. O no sé el que sea. Creo que hasta Honduras nos puede tocar. Entonces pues vamos a ver qué tal nos va. Estamos bien. Seguimos avanzando. Y pues nada amigos me despido. Ya sabes que si este video te gustó. Deja tu like. Suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Gracias por el apoyo amigos. Nos estamos viendo en un nuevo video. O en este canal. Adiós.